En el estadio El Morro, en Talcahuano, jugaron el local frente a Arturo Fernández Vial, ganó la visita categóricamente en cifras por 4 goles contra 1, Oscar Pereira los 32, el 1 a 0. Va a aumentar en la segunda etapa los 7 minutos, muy libre entrando por aquel sector, Angelo López 2 a 0. El descuento de Mario Lagos hizo nacer esperanzas de recuperación en el equipo de Talcahuano, pero Zanata con un penal, minuto 14 de la segunda etapa, anotó el 3 a 1. Y Manuel Villalobos, a préstamo cedido por Colo Coro este año de Arturo Fernández Vial, decreta el 4 a 1. Partido absolutamente normal. Termina y vean lo que acontece entre los hinchas de Talcahuano y Arturo Fernández Vial. Para verlo con calma y para que las autoridades correspondientes para imponerse y tratar de que el orden se mantenga permanentemente dentro y fuera de la cancha, empiecen ya a tomar decisiones importantes y esto no se repita. Una gresca general entre los hinchas de Talcahuano y de Fernández Vial, después del partido en el cual ganó el equipo de Alino por 4 goles contra 1. Escenas que ojalá no se repitan, tercera vez que acontecen incidentes en el estadio porteño en la octava región.